Imágenes como estas se han vuelto más comunes en estos primeros tres meses del año. El cuerpo de bomberos registra un incremento de casos y hectáreas de terreno quemado, en incendios forestales y en charrales. El comportamiento de este año ha sido los primeros dos meses muy intensos, tuvimos por las condiciones climáticas un descenso, pero desde la semana pasada ya volvieron a aumentar en los incendios forestales. De hecho, durante toda la semana pasada tuvimos el incendio forestal más grande que hemos manejado este año en Andayure, que fueron 1.200 hectáreas. Al día de hoy ya sumamos 86 incendios forestales en diferentes partes del país que han afectado un área de 3.500 hectáreas, lo cual es una cantidad considerable. En este mismo periodo, pero en el 2012, se reportaron 3.977 incendios en charrales, pero en este año ya llevamos 4.890 casos. En el 2012, en los tres primeros meses del año, los bomberos tuvieron que apagar 117 incendios forestales. Para este año la cifra es menor, con 86 casos. La mayoría son provocados por el ser humano. Estadísticamente se ha observado que hay un 50% de los incendios que se producen porque la gente utiliza el fuego para limpiar un lote, para cultivar, porque tiene mucha maleza. Hay un 40% que son actos vandálicos, ¿verdad? Y solamente un 10% es causas fortuitas, producto de algún vidrio, algún efecto natural. Entonces tenemos que un 90% son provocados intencionalmente y esto pues también yo creo que es la llave para solucionar el problema, generar conciencia, más normativa. Ojalá que se logre aprobar en estas extraordinarias la ley del fuego que establece sanciones y regulaciones para el uso del fuego. En hectáreas en este año ya se han quemado 3.516 hectáreas. Los bomberos piden no hacer ningún tipo de quema debido a que los fuertes vientos lo propagan rápidamente.